Veo a estas mujeres y veo cómo están rompiendo barreras y dándose ver y contando sus historias y se me hace muy emocionante. Y el honor de que me hayas dicho que yo soy en esa generación es increíble porque sí creo que tenemos una voz y tenemos cosas que contar y finalmente nos están escuchando y me gusta mucho eso. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muy buenas tardes o muy buenas noches, como suelo decir, porque a la hora que ustedes estén viendo esta emisión de Las Reporteras, el programa que realizamos en la Jornada de Oriente para nuestras redes sociales, particularmente para Facebook y YouTube, pues será ya la noche del martes. Este es un programa pregrabado y pregrabado a la limón porque como ustedes ven, vengo en este momento con 200. Ha sido un día ajetado el de este jueves 23 de marzo, pero no queríamos perder la oportunidad de entrevistar a una cineasta que está pues rompiendo fronteras, que nos está llenando mucho orgullo, Tamara Bunker, que ahora está recibiendo en Los Ángeles, pero ya tiene una carrera fructífera a pesar de que es joven, es joven, tiene una carrera muy fructífera y que tiene un cortometraje llamado Treintañera que ha llamado mucho la atención. Está mencionada entre las 10 cineastas que pues van a tener una, se les pronostica, se les prevé una carrera muy fructífera y por un jurado de Cannes, además, lo cual nos llena de mucho orgullo. Ella es Tamara Bunker, que por cierto tiene una conexión con Puebla porque estudió aquí en la Universidad de las Américas. Te agradezco mucho, Tamara, que desde Los Ángeles nos estés dando esta oportunidad de platicar contigo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Tamara, te pido disculpas además por cómo estamos realizando la entrevista, pero no queríamos perder la oportunidad de platicar contigo. Justo que, bueno, hay gente que está muy metida en el asunto de la cinematografía, del arte, que sigue constantemente las noticias, pero otros tantos no. ¿Qué le podrías decir a la gente de La Jornada de Oriente que nos ve en Puebla Tascada y en Estados Unidos también sobre ti? ¿Quién eres? Preséntanos y sobre todo, ¿de qué va tu obra? Ahora entiendo que tienes también una fructífera carrera como maquillista y tienes bastante experiencia en eso, has trabajado en producciones también importantes cuentas. Bueno, pues, como mencionaste, me llamo Tamara, soy originaria de la Ciudad de México, crecí en Cuernavaca, Morelos, y luego, como mencionaste, estudié la licenciatura en teatro en la Universidad de las Américas en Puebla. Me encanta esa ciudad, la extraño muchísimo. Y después de eso, pues, me mudé a Los Ángeles porque quería seguir aprendiendo y entonces estudié una maestría de actuación aquí en Los Ángeles. Y después de eso empecé a trabajar en producción. Tuve la oportunidad de trabajar en ciertos cortometrajes y aprender cómo funcionaba todo. Y luego decidí aprender cómo funcionaban las grandes producciones y tuve la oportunidad de trabajar como asistente de producción en la película de Bird Box para Netflix. Y ahí como que empezó mi carrera aprendiendo en un proyecto y moviéndome a otro y conociendo a gente. Y pues, así empezó como asistente de producción en Bird Box. Y poco a poco fui conociendo y aprendiendo y así ya creando mis propios proyectos. Ahora, uno de los proyectos personales tuyos ya de tu obra como cineasta que más ha llamado la atención es justo el que se llama Treintañera, un cortometraje que ha sido reconocido y galardonado. Cuéntanos de él. Sí, bueno, Treintañera es un cortometraje que hice que es muy especial para mí. Quiere escribir de algo que, de lo que conocía. Entonces, escribí sobre una mujer que va a cumplir treinta y tiene la presión de la sociedad de hay que casarse, hay que tener hijos, ya voy a cumplir treinta y no he hecho nada de lo que me dicen que tengo que estar haciendo. Entonces, era esa idea de que la abuela mexicana, Treintañera, el personaje principal, perdón, se llama Valentina. Y ella es primera generación americana porque quería también como que incluir esa idea de los mexicanos viviendo en Estados Unidos y cómo las tradiciones a veces no las quieren seguir por estar en otro país y cómo son importantes para las generaciones de arriba. Entonces, la abuela decide que es soltera porque no tuvo su fiesta de quince años, que nunca se puso el vestido y nunca fue quinceañera. Así que, cuando cumple treinta, le hace una fiesta de quince años con chambelanes y todo para romper esa maldición de no haberla tenido. Entonces, es una comedia de cómo se conectan las, es como la cultura y la idea de la sociedad de las mujeres y qué es lo que tienen que estar haciendo. Y Valentina no se siente como que es su camino, que no está lista para eso. Lo que ella quiere hacer es tomar fotografías y viajar por el mundo. Y entonces, esa ideología de puedo hacer las dos cosas, tengo que casarme, puedo tener una carrera, puedo hacer las dos cosas, puedo tener hijos. Es esa idea de qué es lo que una mujer puede hacer. ¿Hay algo de autobiográfico en la historia o cómo fue que coincidiste? ¿Qué edad tienes tú, por cierto? Treinta y seis, tengo. ¿Cuánto tiene que presentaste el documental y cuándo empezaste a trabajar? Justo lo escribí cuando cumplí treinta. Fíjate. Sí, exactamente. ¿Y sería lo de autobiográfico en eso? Hasta cierto punto, sí. Creo que cuando estaba cumpliendo treinta y mis amigas también, unas ya querían estar casadas y con hijos, unas ya estaban casadas, y otras no tenían interés y querían dedicarse a su carrera. Entonces dije, ay, ¿por qué siempre tenemos esa idea de que tenemos que seguir ciertos pasos? Entonces, dije, yo todavía no me quiero casar, quiero seguir con mi carrera, y en algún momento sí, a lo mejor me caso y tengo hijos, pero no significa que sea lo que todo mundo tiene que hacer, ¿no? Entonces, quería escribir sobre alguien que tenía esas opciones de hacer lo que quería hacer. Y claro, es autobiográfico, así me sentía yo en el momento. Oye, pero fue bien recibida por la crítica, pues, le cargaste un reconocimiento de la Academia de Nueva York que tienes. Sí, sí, estoy muy feliz porque le fue muy bien. Estuvo en varios festivales alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos, en los festivales latinos, y sí ganó Mejor Comedia en el Official Latino Short Film Festival, que ahora se llama el Official Latino Film and Arts Film Festival. Sí. ¿Esto cuándo fue? ¿El año pasado? No, no, eso fue hace unos años, pero... ¿Hace unos años? Sí, pero me tocó ir a Nueva York y recibir el premio y ver a otros. Entonces, fui parte de un bloque de... Todos eran latinos, todos los cineastas eran latinos, y me tocó ser parte de un grupo que se llamaba Las Jefas Block, y entonces eran todas mujeres latinas que habían hecho sus cortometrajes, y se sintió padrísimo estar en el escenario con mujeres, cineastas, latinas, compartiendo el escenario. Me encantó eso. Y ver sus proyectos. ¿Hay alguna manera en la que el público, el gran público, por ejemplo aquí en Puebla o en México, pueda acceder a ver este cortometraje? Sí, claro, claro. Lo tengo en Vimeo. Puedo compartir el link si gustan. Yo creo que lo puedes compartir para que... Lo vamos a poner aquí, en la grabación de la jornada de oriente, para que lo podamos ver ahí y también apreciar tu obra. Y justo con esto también quería abordarlo. Pero él es muy joven y es un buen momento para los cineastas mexicanos, bueno, algunos ya los llamados tres amigos que han sido bastante reconocidos, con Óscares, con otro tipo de premios en los Maftas, en fin. Y también parece ser que está abriendo un poderoso, un poderoso sendero para las mujeres cineastas. El cine hecho por mujeres parece que está teniendo ya el reconocimiento de la justicia que se merecía desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Eres parte de una generación que también ha sido mencionada. Tú has sido mencionada como una cineasta, digamos, a la que se le produzca un futuro muy bueno, que se le augura un futuro muy bueno. ¿Qué piensas tú de lo que está sucediendo en particular con el cine latino y en particular con el cine latino hecho por mujeres? Estoy muy feliz que ya se estén rompiendo barreras. Creo que todavía hay pasos que tomar, ¿no? Pero sí, me emociona mucho. He conocido a muchas mexicanas cineastas. Tengo una de mis mejores amigas y una de mis creativas que se llama Mónica Salazar, que es de Monterrey y vive aquí en Los Ángeles, es editora. Y acaba de coeditar la película nueva de Ñarritu, Bardo. Y entonces veo a estas mujeres y veo cómo están rompiendo barreras y dándose ver y contando sus historias. Y se me hace muy emocionante. Y el honor de que me hayas dicho que yo soy en esa generación es increíble porque sí creo que tenemos una voz y tenemos cosas que contar y finalmente nos están escuchando y me gusta mucho eso. Bueno, lo digo yo que apenas si podré ser un cinéfilo rupestre, pero no lo digo yo, más bien dicho. Leí tu currículum, leí lo que se escucha. Y eso es lo que dicen. Y eso es lo que dice la gente que sí se dedica a la crítica en la cinematográfica de manera profesional, lo cual seguramente le llena de orgullo. Y también a nosotros, que siempre que una compatriota, un compatriota se abra camino en una industria tan competida, donde hay tantos pesos pesados y tantos intereses creados, pues obviamente que nos llena mucho de orgullo. ¿En qué estás trabajando ahora, Tamara? Bueno, le fue también al cortometraje de Treintañera que estoy escribiendo el largometraje. Sí, estoy muy emocionada, entonces ya puedo contar más, una historia más larga de eso, ¿no? De las mujeres y las culturas americana y mexicana. Y tengo unos dos cortometrajes que ya escribí, que quiero grabar este año. Uno se llama Talk to Me, que es sobre la depresión. Y otro que se llama Stranger, que siempre me ha encantado contar, o sea, me encanta ver a la gente y crear historias. Entonces, es solo dos personas que se encuentran y tienen un momento en esta vida y de repente, pum, desaparecen. Pero uno no se da cuenta cuánto un desconocido o un momento en el tiempo puede cambiar mucho tu vida, ¿no? Entonces, esos dos. Y alguno es de mis creativos, con los que trabajo mucho, tiene unos largometrajes. Uno que se llama Hit Parade, que es una película de acción. Y luego un género nuevo para mí es de terror, se llama Meat Man y es una película, tengo mucha emoción, nunca he hecho nada de terror. Es una película sobre una cabaña y unos chavos que vienen a quedarse en una cabaña y se dan cuenta que están quedándose en un lugar que no es adecuado para unas vacaciones y les va medio mal. Oye, pues tienes una agenda muy completa, Java. Sí, sí, he estado trabajando en producciones de otras personas los últimos años. Tuve la oportunidad de trabajar con unas personas increíbles en proyectos grandes como The Lost City para Paramount, con Sandra Bullock y Channing Tatum y luego The Morning Show, que me encanta, con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston. Y como que dije, bueno, ya estuve trabajando en otros proyectos y ahora es mi tiempo de como concentrarme en lo que ahora mis historias y mis proyectos. ¿Qué ventajas y qué dificultades encontraste siendo mujer cineasta y mexicana en una industria tan competida en la meca del cine? ¿Qué has encontrado? ¿Qué ventajas y qué ventajas? Las ventajas es ser bilingüe ha sido espectacular. Fuimos a la República Dominicana a grabar The Lost City cinco meses y hablé español con todo el mundo y me encantó el país y me encantaron las personas y el hablar español fue un plus enorme. No, la verdad es que me he enfocado en trabajar con mujeres fuertes. O sea, todos los proyectos en los que he trabajado grandes han sido como con Hello Sunshine, que es la productora de Reese Witherspoon, que todas son mujeres y son espectaculares. Jennifer Aniston también tiene su productora. Y luego todos los proyectos en los que me he enfocado ha tenido mujeres hasta arriba. Entonces, y ellas se han dedicado la oportunidad a otras mujeres en la industria. Entonces eso es algo en lo que me enfoco, en ver quién está hasta arriba y enfocarme en trabajos con mujeres espectaculares, como digamos Sandra Bullo como productora y como actriz. Y luego Liza Chassin, que también fue la productora de The Lost City. Todas son mujeres increíbles. Y entonces, como mujer, no he tenido esos problemas por haber hecho eso, trabajaba con esas personas, yo creo. Entonces he tenido esa suerte. Y como mexicana, la verdad es que en cualquier lugar al que vas, en cualquier trabajo encuentras a mexicanos. Y es padrísimo. Mexicanos, latinoamericanos. Es padrísimo ver que hay tantas personas en la industria aquí en Los Ángeles trabajando que son mexicanos. Veo que tienes mucha claridad en cómo has querido orientar tu carrera. Te has, digamos, dado el lujo o el privilegio o el gusto o el ejercicio de la convicción de escoger tus proyectos y de trabajar con quien tú aspiras a trabajar. Eso es muy importante. Y que no sucede con mucha frecuencia, no solamente en el cine, sino en muchas otras actividades. Seguramente la gente va sorteando la vida laboral con las oportunidades que se les va presentando. Algunos cambian por dinero, otros buscan fama, otros buscan poder, otros buscan relaciones. Entonces buscan llevarla a ser relajada. ¿Cómo fue que tú has ido planeando, programando esta convicción de trabajar, por ejemplo, en este caso, en producciones que son lideradas por mujeres o cuyas producciones son prácticamente integradas casi por completo por mujeres? Sí. Creo que tuve suerte de conocerlas en buenos momentos. O sea, conocí, digamos, a Sandra Bullock en mi primera producción y después de eso, pues me fui trabajando en sus proyectos y ha sido parte suerte y parte que sí me he enfocado. Yo sé que es claro, uno hay que ganar dinero, hay que tener que hacer otras cosas y todo lo demás. Eso sí, claro, al 100%. Y sí he hecho proyectos por separado que a lo mejor, digo, sí me gustaron. Sí, he tenido la suerte de trabajar en proyectos que me han gustado todos, pero creo que es la idea de luego ver un proyecto ya finalizado y estar orgullosa de lo que estoy viendo, ¿no? Y es que sea algo que yo quiero que tenga mi nombre, digamos. Entonces, si hay un proyecto que no me gusta el mensaje o siento que no aporta nada, sí a veces la dudo y digo, bueno, si lo hago es por qué razón lo estaría haciendo, ¿no? Entonces, es suerte, es suerte, una, de haber conocido a estas personas y otra es, sí, el querer que mi nombre tenga algún significado detrás del proyecto, digamos. Dicen por ahí que la suerte es el destino que uno se busca. Eso es lo que dicen de la suerte, que eso es regularmente lo que llega a suceder, lo que uno busca. ¿Te definirías tú como una cineasta feminista? Sí, sí. Y bueno, ¿qué significa? Y si lo tuvieras que explicar, ¿cómo lo explicarías eso? Para mí, ser feminista es querer oportunidades iguales que los hombres. No significa que queremos más que los hombres, es querer ser, tener las mismas oportunidades, ¿no? Y no tener responsabilidades solo por el género, digamos. Entonces, sí, sí, sí me considero una cineasta feminista porque apoyo a las cineastas que son mujeres. Entonces, sí, eso yo creo que es. nada más es porque al contratar a mujeres y al contratar y trabajar para mujeres fuertes significa que nada más nos estamos dando oportunidades iguales, ¿no? Pero también me encanta trabajar con hombres porque siento que la creatividad, todo el mundo tiene creatividad sin importar. ¿no? Sí. Quiero ir a eso, quiero ir a eso porque, y te lo quiero preguntar porque finalmente esta es una entrevista periodística y tengo que hacerlo, tengo que sacar mi jiribilla. ¿Qué tabúes crees que existen o todavía qué fronteras percibes tú que hay todavía en la industria cinematográfica de parte en particular de la industria, los productores, directores, de las casas productoras que auspician los proyectos? ¿Y qué tabúes también percibes que hay en el gremio, en las actrices, en los actores, los directores? Y luego también los tabúes que tal vez puedan todavía prevalecer incluso en las audiencias, audiencias que a veces se dicen muy progresistas o se presentan como progresistas, pero de repente al no encontrar productos que les satisfagan, pues se ven comportarse verdaderamente como lo digo yo, y lo digo yo con respeto, se pueden como turbas, como turbas que realmente deshacen los proyectos a veces que son comprendidos en su momento y que sí quisieron hacer aportaciones. No sé si esté siendo claro con mi pregunta. Sí, sí, creo que todavía existe esa idea de que si las mujeres, digamos que los, bueno, siempre viene eso, ¿no? Las mujeres son muy emocionales, entonces no pueden crear, como no tienen la capacidad de ser productores. Y he escuchado todo esto, eso no es algo que estoy diciendo. Es muy emocional todo, entonces no tienen la capacidad de liderar un proyecto, un proyecto, digamos, como productor, o también existe la idea de que si hay personajes que son mujeres y solo son mujeres, no van a tener tanto hit en los cines como si son hombres, digamos. ¿No? Es la idea de que todavía vas a una audición y es novia número uno, mejor amiga número dos, ¿no? mujer guapa número cinco, ¿no? Y a los hombres no pasa eso, ¿no? Normalmente no les ponen hombre guapo, le dan nombre, entonces... Jack. Ah, Jack, pero no, la otra es, sí, pero para mujeres novia guapa. Novia uno. Novia uno, chava guapa, ¿no? es la idea de... Michael. Sí, exacto. Es, creo que todavía existe esa idea de que todavía las mujeres tienen que vestirse de cierta manera en el show para llamar la atención o que una mujer no puede ser de cierta manera, que siempre tiene que ser sexy y hay una cosa, hay un, hay un programa, hay un como cortometraje muy bueno, es como un anuncio de la BBC inglesa que son todas las actrices más famosas inglesas y van a una audición y puede ser chistosa pero al mismo tiempo sexy, pero al mismo tiempo inocente, pero al mismo tiempo, ¿no? Entonces, están todos esos parámetros que esperan que una mujer sea, ¿no? En un, en un, en, eso es la idea que hay que tener de la concepción, ¿no? Ajá, la concepción. Entonces, creo que existen muchas barreras de eso, pero poco a poco así productoras como Hello Sunshine, que es de Reese Witherspoon, están rompiendo esas barreras de que una mujer tiene que ser de cierta manera y que, y que, que las mujeres no pueden ser las actrices principales y, y tener este, y, y ganar dinero como una producción, ¿no? Entonces, este, eso es lo que yo siento, que sigue siendo un poco sexista el asunto, pero creo que poco a poco vamos rompiendo esas barreras. Digo, también, muy pocas directoras se han nominado en los últimos años en los Óscares, ¿no? Todavía se nos olvidan, hay directoras excelentes y, y se nos olvidan cuando llegan las premiaciones a veces, siento. Ahora, eso en cuanto a la industria y en cuanto a las audiencias, incluso a las audiencias, digamos, las audiencias ortodoxas, el cinéfilo, este, que es, este, exigente y muy pulcro, los cinéfilos que se dicen progresistas y también las audiencias que están demandando otro tipo de temáticas en el cine, por ejemplo, ahora, este, el asunto de la maternidad, la maternidad deseada y la no deseada o la maternidad arrepentida que algunos llaman, ¿no? O por lo menos la maternidad más seria, el asunto también de, por ejemplo, la salud de la mujer, el impacto real o ficticio o prejuiciado que tienen, por ejemplo, los periodos, este, la menstruación, en fin, todos estos tipos de, de temas que a veces son abordados de manera tangencial o de una manera muy prejuiciada y que las audiencias a veces quieren que se aborden de otras maneras y siendo abordados de otras maneras no satisfacen tampoco. ¿O estoy equivocando? No, no, sí, al 100%, creo que, tristemente, el machismo existe todavía mucho en todos lados y entonces, sí, claro, como audiencia, no sé cómo explicar, como que sí, cuando uno va al cine espera ciertas cosas y, no sé cómo explicarlo, sí, sí, hay, hay, esa idea de la mujer en la pantalla, o sea, nosotros también lo vemos, estás en el cine y ves que alguien está un poco más grande y ya tiene, en vez de 26, tiene 50, dices, ay, se ve bien vieja, ¿no? Y no le hacemos eso a los hombres, mira Brad Pitt, se ve bien guapo todavía y tiene, ¿no? Sí, eso decimos, todo ese bien el tipo y ella, no, ya se ve cansada, ¿no? No, pero creo que es esa idea y las mujeres también, o sea, lo hacemos todos y es triste, pero juzgamos mucho a la gente en las pantallas que digo, es parte de, no, no lo estoy diciendo que esté bien, pero suele suceder, pero siempre criticamos a las mujeres y ya son más grandes, ay, es una industria donde no nos dejan este, envejecer, ¿no? Pero, ay, sí, se operó, ¿no? Pero no los dejamos ser, envejecer, pero las criticamos y se operan y creo que como audiencia pasa eso mucho, criticamos lo que vemos y ciertas cosas y creo que muchos hombres también, estoy generalizando, por supuesto, cuando van a ver una película están viendo, esperan algo, algo de una mujer, ver a una mujer guapa, a ver si sé, no sé qué, y no esperan ver, esperan ver ciertas cosas o si es una, digamos, una película de acción y son puras mujeres, no creo que sería tan, tan bien recibida como si fueron hombres, digamos, ¿no? Como audiencia, siento que, que todavía tenemos estereotipos que necesitan cumplirse en la pantalla grande como audiencia. Sí, hay evoluciones en todos los sentidos para todos, para la industria. Claro, creo que le di vueltas al asunto. sí, porque bueno, no, es que es un tema complejo, es un tema complejo justo porque está abriendo brecha, es decir, nosotros mismos como audiencia, ustedes como creadores, nos estamos enfrentando a una, a un abordaje de temas y de estereotipos que se están perdiendo y en algunos momentos están cuestionando, pero a veces también como audiencia estamos esperando cosas que no van a suceder o no van a suceder todavía, ¿no? es porque incluso demandándolas como audiencia no las aguantamos cuando se nos presenten, a pesar de que se nos presenten bien, sucede. Bueno, Tamara, la bunca, ha sido un placer platicar contigo, la verdad es que me da mucho gusto conocerte y presentarte ante la audiencia de la jornada de audiencia, ojalá pronto podamos volver a hablar de tu obra, de los temas que estás trayendo, la verdad es que ha sido muy interesante, me ha dejado un gran sabor de boca, yo supongo que también a la audiencia de la jornada de audiencia les va a encantar esta entrevista, ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden ver lo que estás haciendo? ¿dónde puedes, compartes tú también tus ideas, tus cosas, ¿en qué redes sociales las tienes abiertas o las tienes cerradas? ¿cómo las tienes tú? La verdad solo uso Instagram, es muy mala para el Twitter. ¿Y cómo te encuentran ahí? ¿como Tamara Bunker? Sí, Tamara J. Bunker. Tamara J. Bunker en Instagram. Tengo también un Twitter, pero hace mucho que no lo tengo, pero hay algunos artículos y eso de que cosas que he hecho ahí también en Twitter. Igual Tamara J. Bunker. J. Bunker. Muy bien, Tamara. Pues te agradezco mucho esta entrevista con la jornada adriente y ojalá pronto, en algunas semanas, en algunos meses, estemos platicando nuevamente, Tamara. Perfecto, muchísimas gracias. Mucho éxito, muchas gracias. Gracias, que tengas buen día. Bye. Hasta luego, Tamara. Bye. Bye. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona Unirse al canal. O también, puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.